Muy bien, me permiten saludar al señor alcalde de la ciudad de Bogotá. Doctor Petro, muy buenas tardes. ¿Cómo va el proceso de la revisión de las firmas del referendo para su revocatoria? Cuando un alcalde no se va, no queda un espacio vacío. Señor alcalde. Ella no tiene que llenar la llegada de otro alcalde. Doctor Petro. ¿Aló, Gautamaria? ¿Estamos al aire? Sí, señor. ¿Cómo no? Le preguntaba por el proceso de revisión de firmas del reverendo. Del reverendo ese que se hizo para rebondecarlo. Qué pena, reverendo. Es que estaba por aquí celebrando las buenas nuevas. Sobre las firmas con las que pretendían revocarme el mandato. Sí. ¿Usted qué tal es para la resta, Gautamario? Mire. A ver. Ayúdeme a hacer la siguiente operación matemática. Diga. Los promotores del referendo inicialmente presentaron 630.623 firmas. Sí. Pues bien, a esa cifra le restamos 273.373 firmas. Las que anuló la registraduría. Que eran como 390.000. No, quedaron exactamente 357.250 firmas. Sí. Pero según los grafólogos que acaban de revisar las firmas por el fallo del Tribunal de Cundinamarca, hay que restar otras 271.500 firmas que presenten irregularidades y por tanto quedan únicamente 85.750 firmas válidas. ¿Quién quiere cacao? ¿No quiere cacao? Por tanto, mi querido Gautamario, ya podemos sacar algunas conclusiones sobre la recolección de firmas para mi revocatoria. Primera, que hay gente que no sirve ni para recoger firmas. Segunda, que Batman y Superman no fueron los únicos que firmaron el referendo, sino todo el salón de la justicia. Y tercera, Gautamario, que a mí no me van a tumbar ningún referendo, sino el que me va a tumbar es el reverendo Monseñor Alejandro Ordóñez. Bueno, mi querido Gautamario, y le dicen por favor a Manuelito que no se preocupe, porque su firma ya fue declarada inválida por los grafólogos. Hasta luego. Hasta luego, señora.